Eres muy bonita, no puedo negarlo, pero esa carita tendrá que pagarlo Si sigues jugando, a que según las puedes todas Y nos amenazan lo que estoy diciendo, simplemente aviso No sé si me entiendo, pero esa es tu vida Y de lejos te aconsejo, que cierres las patas y que abraza la mente Pa' que te des cuenta que es muy evidente que te estás dejando llevar por las emociones Que cierres la boca y ya no le des besos, que de beso en beso siempre caes en sexo Que al paso que vas, le vas a batallar para encontrar un hombre Que en verdad te quiera y que por siempre te valore No te pido mucho, solo date a respetar Para que Dios te perdone Si te perdona Dios, pues te perdono yo chiquitita Que cierres las patas y que abraza la mente Pa' que te des cuenta que es muy evidente que te estás dejando llevar por las emociones Que cierres la boca y ya no le des besos, que de beso en beso siempre caes en sexo Que al paso que vas, le vas a batallar para encontrar un hombre Que en verdad te quiera y que por siempre te valore No te pido mucho, solo date a respetar Para que Dios te perdone No te pido mucho, solo date a respetar 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 No te pido mucho, solo date a respetar